Hola, saludos. Soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy vengo con esta decoración fácil, rápida y bien sencilla. Y me van a decir, oye, Sana, y las recetas de lo que estás utilizando aquí ya las tenemos disponibles en YouTube Pasteles La Moreliana. Así, busquen. Pasteles La Moreliana, cómo preparar chantilly de chocolate. Y ahí les va a aparecer la receta que yo les compartí en el video, pues, de cómo es que yo lo preparo. Así es que vamos a empezar aquí, pues, batiendo nuestro chantilly. Vamos a empezar a trabajar nuestro pastel de chocolate, tres leches. Y van a decir, oye, Sana, pero ¿dónde está la receta del pan esponja para el pastel de chocolate? Busquen también así, pónganle en YouTube Pasteles La Moreliana, pan esponja de chocolate. Ahí les va a aparecer la receta. Ya se las tengo disponible también. Así es que hoy vamos nada más a trabajar nuestro pastel de chocolate, tres leches. Ustedes vean, si le falta un poquito más de tres leches, le agregan ustedes un poquito más. Si ustedes creen que ya no necesita, pues ya lo dejan así. Como les digo yo, es depende del gusto del cliente a cómo lo pida. Bueno, pues aquí tengo mi rueda giratoria. Le pongo un tapetito de plástico para que no se me vaya a salir el plato a la hora de que yo le esté dando vueltas. Y voy revisando si por ahí se ve el pan seco. Pues le agrego un poquito más de tres leches de sabor a chocolate. Así es que empezamos poniéndole una capa delgada de chantilly de chocolate. Recuerda, cada vez que tú prepares tu chantilly de chocolate, pues ahora sí que a ti te toca experimentar qué tan duro te gusta trabajar el chantilly o qué tan suave. A mí me gusta que esté suavecito, manejable el chantilly, porque luego a veces sí suele pasar que el chantilly nos queda un poquito duro. Y aquí ya le vamos a poner mermelada de esa que es para hornear, de esa mermelada que se utiliza para los postres también. Al gusto también, ¿verdad? Depende de cómo lo pide el cliente. Y también le voy a poner aquí lo que son fresas. Fresas frescas, bien lavadas, bien desinfectadas, secas y después pues ya las piqué en trocitos pequeños. Así es como a mí me gusta rellenar los pasteles cuando van de sabor fresa. Me gusta agregarle un poquito de mermelada de fresa para que así esté como más delicioso el pastel. Bueno, en el otro pan le vamos a poner una capa delgada de chantilly. Esto es para que cuando nosotros vamos a cortar la rebanada de pastel, pues se venga toda la rebanada completa y no se vaya un pedazo para un lado y el otro pedazo para el otro. Por eso es por la razón que yo le agrego así una capa delgada de chantilly. Y aquí vamos viendo qué tan centrado nos quedó el pastel. Vamos revisando. Si tú quieres usar guantes, utilízalo. Si no, ese es allá a tu gusto, como tú quieras trabajar. Y bueno, revisamos también, ¿verdad? Si ya no le hizo falta leche, pues ya. Así lo dejamos. Aquí nada más le pongo una atrapamigas. A esto se le llama atrapamigas. Es una capa delgada, ligera de chantilly. Y van a decir, ¿pero por qué Ana? Ah, bueno, les ha pasado para ustedes que son principiantes que cuando ponemos directamente ya la cantidad de chantilly que vamos a utilizar para cubrir el pastel. Lo estamos trabajando el pastel y luego a veces se nos vienen como boronas en el chantilly, o sea, boronitas de pan. Pues ese es el cubre o el atrapamigas, boronas, como tú le llames. Y ya de esa manera ya no se te va a venir, pero chécate tú cómo yo estoy trabajando el pastel, la espátula, cómo la muevo para un lado y cómo la levanto. Tienen que ver esos pequeños detalles por muy sencillos que se vean. Miren, chéquense eso. Parte de lo que yo estoy dando en los cursos, cursos que obviamente tienen un precio accesible a todos. Si quieren saber más, porque luego me preguntan, oye, Ana, ¿y no das cursos de pastelería, de pasteles caseros, así como esos bien sabrosos que tú haces? Sí, sí, tengo unos cursos ya disponibles donde me pueden contactar ustedes en la página oficial Pasteles La Moreliana. Ahí déjenme ustedes mensaje y ya yo les contesto. Sí, y ahí tenemos unos cursos disponibles que son virtuales, pues por medio de videos y aparte son unos cursos que pues quedan permanentes. Así que tú los puedes estar viendo a la hora que tú gustes. Aquí vamos a empezar a trabajar. Tú puedes ponerle esta decoración si tienes una herramienta de trabajo como esta. Darle un terminado diferente, si no quieres hacerlo liso, el pastel. Pero cuando tú estés haciendo esto, mira, chécate que agrégale un poquito extra de chantilly en el borde del pastel. Así pues en los lados. Por la razón que luego a veces al tiempo de que estamos trabajando, mira, las líneas o el decorado del pastel se nos viene, bueno, se nos vienen ahí hasta las boronitas que no queríamos que se nos vinieran en la espátula, que no se vieran en el pastel. Es por esa razón que a veces trabajamos con extra chantilly. Sí, para que se tapen también todas las imperfecciones de los pasteles. Así es que aquí vamos a empezar a alisar cuidadosamente. Vamos a ver o si tú le quieres poner, pues como te digo, un decorado que dices tú el alisado me cuesta más trabajo para hacerlo. Puedes utilizar esa otra herramienta de trabajo que es este para darle un decorado ya pues más diferente si te cuesta como el alisado, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí te lo dejo a tu gusto. Yo solamente son como tips que yo te dejo aquí en esta decoración aprovechando que estaba trabajando para un cliente y dije ahorita tengo tiempo y pongo la cámara y me pongo y les grabo. Ya en la parte de arriba pues ya tú lealizas, lealizas, ¿eh? Ahí cuidadosamente. Si quieres puedes estar enjuagando tu espátula con agua así como tibiecita, calientita de vez en cuando. Eso te va a ayudar también. Luego la sacudes, ¿eh? Eso te va a ayudar también como para el alisado como más perfecto. Bueno, ya que terminamos de hacer pues lo que es la base, la decoración de ahí, pues vámonos con los bordes. Aquí me gusta a mí siempre, yo les he recomendado la duya número 1M. Para los que no me conocen, vayan y vean todo el contenido que ya tenemos en el YouTube Pasteles La Moreliana que son... Todo es completamente casero y es para principiantes. Bueno, aunque sé que me dicen que hablo mucho, pero bueno, trato de explicarlo lo mejor que puedo. Así es que ya se imaginarán, si entraran a uno de mis cursos que tienen un costo accesible, imagínense cómo hablo ahí. O sea, lo que quiero es que salgan bien expertos y que digan ustedes, valió la pena lo que pagué por el curso que tomé con Ana de Pasteles La Moreliana. Sí, yo su servidora. Bueno, ya que terminamos nosotros este de decorar, recuerda siempre empezar en un lado. Tú busca lo que veas más bonito del frente, de la perfección del pastel, de lo alisado. Búscalo y ese déjalo para enfrente. Mira, te digo que en pocas palabras busques el frente del pastel que se vea lo más perfecto posible, ¿verdad? Y ya lo otro que quede para la parte de atrás. Espero que sí me haya dado a entender, ¿verdad? Bueno, pues aquí seguimos decorando con la duya número 1M. Y como siempre te digo, muchísimas gracias por dejarme entrar a tu hogar por medio de mis videos caseros. Y soy Ana de Pasteles La Moreliana. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba un video. Bye.